Y tú te fuiste y nunca me dijiste adiós, solamente me quedé con las palabras de mi Dios que me dijo que algún día tú te irías y que yo me quedaría solo con tus mentiras Y tú te fuiste y nunca me dijiste adiós, solamente me quedé con las palabras de mi Dios que me dijo que algún día tú te irías y que yo me quedaría solo con tus mentiras Amigo a mi Dios que solamente tú te irías, pero jamás le crejía, vivía con mis fantasías Te sentías a mi lado pero mi cama era fría, de mi vida eras parte pero no eras solo mía Ahora ya no queda nada, solo el olor en mi almohada, solo una falsa mirada y esta alma destrozada Si regresas ya no hay modo, ya no te daré mi todo, tus promesas y mentiras hundidas en mierda y lodo Quien pintó tu arco iris, que cajora es muy opaco, quien te bajo las estrellas y te pago con maltrato Pues así tú lo quisiste, yo ya no estoy disponible, ya no soy el insensible He encontrado el amor envuelto en un dirigible, me pinché con una bruja, me hizo olvidar el hechizo falsa bruja Ahora todo es diferente, ya salí de mi burbuja, que te fuiste ya lo acepto Pero hoy gracias a Jesús han revivido un corazón que estaba muerto No soy feliz y no lo niego, ya no soy el mismo ciego, han cambiado aquel culero Y ahora le entrego a mi dama el mundo entero y de ti pues ya ni hablar Ya no me importa, solo lárgate, vive tus aventuras como loca Revolcándote en mis ojos ya no hay venda Y si quieres tú volver, y si quieres tú la miel, pues vete mucho a la verga Si tú te fuiste y nunca me dijiste adiós, solamente me quedé con las palabras de mi Dios que me dijo Que algún día tú te irías y que yo me quedaría solo con tus mentiras Si tú te fuiste y nunca me dijiste adiós, solamente me quedé con las palabras de mi Dios que me dijo Que algún día tú te irías y que yo me quedaría solo con tus mentiras Yo lo sabía, sin embargo no hice nada, esperaba esa verdad que me gritaba tu mirada Esas palabras tan vacías que callabas en tu boca Esos labios que besaban este corazón de roca Ahora lo que toca es esta letra que si bien sopoca Toca el alma de un cabrón que vive bien su vida loca Las llamas de ese día ya calmaron su calor Hoy puedo decirte un ola sin sentir nada de amor Y un perdón ya no cabe, vivo libre de rencores Las memorias de estos días ya carecen de colores No hay dolores ni memorias que lastimen estos días Solo una verdad en bruto y es que siempre me mentiras Tengo por qué soñar y es una mujer especial Llego sola aquí a mi mundo y tal vez se me va a ir igual Sin embargo hoy la disfruto y grito al mundo que la quiero Del odio y del rencor, el amor queda primero Tú te fuiste y nunca me dijiste adiós Solamente me quedé con las palabras de mi voz que decían Nena nunca me abandones y hoy se burlan de tus tantas peticiones de perdones Tus pocos dones se ahogaron en tus tantos fallos Tus te quiero y promesas se esfumaron como rayos Hoy esos dolores secos en el ser son mis lacayos Tus palabras más sinceras se quedaron como ensayos Y ahora llevo este papel de amiguito sin esencia No me quita el sueño si algún día te vas de mi conciencia La historieta de amor ya se dio por terminada ¿Quieres que te perdone? Vete mucho a la chingada Tú te fuiste y nunca me dijiste adiós Solamente me quedé con las palabras de mi Dios que me dijo Que algún día tú te irías y que yo me quedaría solo con tus mentiras Y tú te fuiste y nunca me dijiste adiós Solamente me quedé con las palabras de mi Dios que me dijo Que algún día tú te irías y que yo me quedaría solo con tus mentiras Tengo muchas cosas que decir Me gustaría escucharte y decirte que todo está bien Y tú te fuiste y yo no intenté detenerte Ahora volviste y ahora yo ya no quiero verte Caricias que dejaron cicatrices en mi ser Hoy son solo marcas suaves que dejo cualquier mujer Y tú te fuiste y nunca me quedé con las palabras de mi Dios que me quedaría solo con tus mentiras